Chai Latte en casa. Empezamos preparando el concentrado de chai. En un mortero añadimos la canela, los clavos, el anís, el cardamomo y la pimienta negra. Machacamos, vertemos en una olla y tostamos las especies durante un par de minutos. Cuando note su aroma añadimos el agua y el jengibre. Dejamos hervir unos 10 minutos. Añadimos el azúcar y el té negro. A mi me encanta usar a Sam. El extracto de vainilla y dejamos reposar. Colamos y reservamos. Podéis guardar este concentrado de chai en la nevera o disfrutar de él directamente. Para preparar el té solo queda añadir una parte de concentrado chai por cada dos de leche. Y ya está. Si te gustó esta receta, no te pierdas estas dos.